Cuando tiene esa posesión, toca de un lado para otro, intenta darse esos descansos, pero de enfrente tiene un rival que es muy dinámico y te aprieta mucho como ahorita. Como vemos ahora, que ya ganaron la pelota y viene Piojo Alvarado, ya se quitó a Freire, sigue el Piojo, entra al área, quiere hacer recorte, la pelota la tiene Vega, Vega se resbaló, pero sigue con el balón, el disparo y ahí está Tala, triqui-trácatelas, estuvo cerca Alexis Vega, de hacer la anotación, metió un derechazo, pero el manotazo de Tala es sensacional. Espectacular, como también sensacional el juego vertical de Chivas, porque dejan fuera de la jugada al Chispa Velar de lateral izquierdo como consecuente.